No hay nada que pueda pasar, no hay nada que pueda pasar, no hay nada que pueda pasar. No hay nada que pueda pasar, no hay nada que pueda pasar. No hay nada que pueda pasar, no hay nada que pueda pasar, no hay nada que pueda pasar. No hay nada que pueda pasar, no hay nada que pueda pasar. No hay nada que pueda pasar. No hay nada que pueda pasar. No hay nada que pueda pasar, no hay nada que pueda pasar. No hay nada que pueda pasar.